Yo lo contraté. Vaya, están los tamales, ¿está lleno? Vaya, llévalo, pues. Ya le voy a preguntar al gato, fíjese. Vaya, hombre, muevanlo para allá, por favor, Marlon. No, que empate escasa el gatito. ¿Elejí mal, pues? Ya estaba en las últimas, pero usted lo ha terminado. Vaya, que muevan los tamales. Lo siento, pero ese gatito estaba aguantando hambre. Hambre y sed. Eso jamás podría. Tuve que hacerlo. No, sin jurar lo que nunca. Miren, se lo buscan los tacos y los bichos cada vez. ¿Para que se echó un tamal chocolatoso o no? Ah, sí, sí, eres de la de bebita. Es la preparación tuya, ¿dos eran? Dos, ah, vaya, para probar. Chocolatoso y bananoso. Sí, un chocolatoso y bananoso. ¿Qué tanto les van a salir vos? Porque no creo que tengan hambre después de la gran ortada. No, pero es paja. Mira, ahorita, 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 poquitas. Y lo demás la guardan siempre. Se puede llevar para el tamal. Ah, también. Para llevar, sí. Para llevar, también. ¿Cómo no le voy a querer? Ah, la excusa. Para llevarse para el este, mi tienda. Ah, pues le voy a llevar mañana. ¿Cómo vos lo hiciste no quieres ni probarlo, va? Toma, ¿cómo, mañana? Platito, pues, ya. Si son para llevar, voy a llevar mañana para donde no salga. Para llevar, para llevar. Va, mañana es ya libre. Yo tengo eso. Probá la tal de tu novio. ¿Ya lo enfríes? Sí, cama. Sí, el tibó. Aprendiste ya, vatico. A la tal, sí, lo enfríes. ¿Ah, bueno? ¿Qué va más? Me dice, apruebanos, apruebanos los tamales ya. ¿Quieres venderlos? Yo ya estoy lleno. Qué rico. Hermillo viene a probar. No, hombre. Ahora escurre a tamalitos, cama. No, pero mire, quedaron bien. ¿El chocolatoso va a salir? No, ya tiene que dormir. Está bien. El chocolatoso va a salir. Aquí está lavado ese. Vaya cama. Oye, en la que bonita. Ay, ¿por qué yo, hija? Porque el hijo de la cámara. ¿Ustedes del sabor? Están bien cocidos. ¿El chocolatoso? No. No está mal. 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 ¿Ustedes del sabor? ¿Sabes al final qué te quedó, Odalis? ¿Sabes qué quedó al final? Un poquito. Ya me lo voy. Sí, tiene paciencia. ¿Sabes qué le quedó un poquito al final? Odalis. ¿Sabes qué quedó al poquito al final? Simple. Pero fue de la lavada que le dio. Lagué. De la lavada, hijo. Es que Odalis como que lavando el piso estaba. Empezó con la manguera así, ¿no, hijo? Sí. Encima le echaba así, ¿no? Y aquí le entraba... Así le hacía. Mira el tamal de la allí. El tamal de la allí. Y ella es orgullosa que era el tamal de ella. Pero lo tía me decía. El tamalito. El tamalito. Ay, Nayeli. Nayeli burla para aquella de ella más grande. Ay, Nayeli. Es que tiene sabor a lavado, ¿no? Las cabales. ¿Y cuál es el chocolate? No sé, hay que buscarlo. Ese creo que... Dale, buscarlo. ¿Cómo hace pelo esta Angie con el tamalito que le dio? No, pero ese no es mío. Pero yo ansiosa que lo sacara. El mío, gracias, Choy. Cama, no había testido hasta ahorita. ¿Cuánto es tuyo, Angie? Este es mío. ¿Quién es? Este es mío. Cama, lo que usted no sabe es que nosotros incluimos la bebida. Ay, qué niña me quema. Incluimos la bebida con el tamal con la salsa de agua. Ay, este es mío del chocolate. Ay, claro, está muy bueno. Este sí está puñeco. Ay, este sí. Este es mío. Y sale a él. Ya le va a echar aquí el todo el chocolate. Así la cosita va a querer chupar. Así como es la dueña, así el tamal de todo este. Es como la melisa. Ay, es el de atol, es de chulate. Ay, este sí lo quieren probar, pero no era monada. ¡Muele rico! Pero el que... ¿Quién hizo la preparación? Dijeron que se... ¿Tiene su bien? 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 ¿Chocolate o qué? ¿Tiene su bien? ¿Banato? ¿Joburno? ¿Habe bien? ¿Una noche? ¿Es mejor que los normales? ¿Es mejor que los normales? Mira, está probando. ¿Quieres beber chocolate? No, ni chocolate. No, nadie quiere del ameno. Bueno, toma copo, le sentís también. Así es... Chocolate y banana, ¿sabe? no hay nada más que yo puedo es cierto que está dicho algo loquita no pero pero fíjense que por lo menos no es de escuadra y no queda así como chistosa porque no me gusta la cocina a la iglesia de poner el tiro y ya está bien no creo que no puede hacer una pupusa y la angie que te lo ha estado unido no creo ni ya puedo echar una pupusa ay no déjenme con joni anda manchado ay jonathan te descubrieron te veo anda eso anda mamá que le hable así como nos hablan nosotros aquí en la patria ajá ay a una experta vaya chavos no les a tu fijo ni nada no quiero que no tanto no quiero que no tanto lo jesús amadero 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 y vos preocupaste más por tu hija enseñale hija pero que ella se está haciendo aquí viejo tortella yo también la que se ve más loca en el sentido de que sos loca en la vuelta yo traigala ahí tráigala tráigala también díaz americana no 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 también díaz no la amazza buena Juella, le quedo bien Mejor que las de la Odalí Y rápido ¿Qué más ejemplo? Y mira, la Astria Y la Angie se mira Y se mira bien Y se mira fresa y todo Pero mire la entrada La Angie porque se mira así Y no se des cuadrado Como Marlo No, te descuadraste No, 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 no Estaba concentrado Estaba enojada No, estaba enojada Es que tu mamá Angie Angie, va que tu mamá Hace pupusas allá para vender Sí, sí, ajá Ojo, te quedo bien Ojo, te quedo bien Y de verdad Pues yo no te he enseñado a tu mamá No te preocupes No te preocupes Que no es culpa tuya Es culpa de tu nana Ella, viste No Pregúntale No Le pongo sac Le digo a Michelle Ayúdame a cocinar Ayúdame a cocinar Ay, mami Es que vos ¿Quién ¿Quién manda a los hijos? ¿Qué te dio tu mamá? Si no haces la cuchuza Con la misma cuchuza Te voy a en la cara Ay, imagino la Astria Ay, pa, pa, pa Es que la Astri loca Ella es la Astri loca Pa, pa O sea, pa, pa, pa Y alguna vez te puso la pupusa en la cara No Es que Y tortilla Que si no aprende Le vas a poner la pupusa en la cara Y tortilla No te vas a decir Pon la cara nunca Así quemada Digo caliente Bastante gente va a hacer eso A mí sí Sí, bastantes mamás Que hacen eso Bastantes mamás Sí Ay, mi mamá me tiró la pupusa De verdad ¿Y no puede que puedo hacer pupusa? Sí Aprende y hace Hace el mate Que esté caído Aprende y tengo que tirar la pupusa Vale, la ella la hizo, ve Ay, puta Pero no la llenó ni nada Vos se la diste ¿Y en la panía? Yo no la hice llena ¿Y en la panía le dijiste? ¿Qué dice? Joder, eso para ella le echó Yo le di el chuchuza de mate Si tú no la patique Aunque ella le diga A mi mamá O sea, nunca dejaría de irse O sea Sí, no Es que obligación de ella Responsabilidad ¿Qué así era? Una TV No te abunda No quiere que me la acabe Pero me estaba No le abunda Por primera vez Está ella aquí Mira, por primera vez ¿Por qué está la cámara? Ay, Dios Pero me pica verdura Cuando Oye, hace mi voz Uno de la vez Que en la romerita yo no iba a la escuela Le dije Ni pe, tortea la romerita Le dije yo Es que fíjate que ni voy a hablar De tortillas metidas Escuchame Le dije Saray, yo voy a hacer Unas patitas Le dije yo Así como su nadita Y usted Haga el arroz Le dije Y mami me dijo Yo no puedo hacer el arroz Yo no le pregunté Si puede Le estoy diciendo Que va a hacer el arroz Y mire su Ajá, cabal Se te ha dicho Una mamá Mamá guagüeta Seguile, Jocelyn Dale, seguí Es que le enseñe a cocinar Es la, ¿cómo se llama? La Grendi No le enseñas nada Es cierto Ella le enseñaba Es cierto, mexicana Bueno, le he vivido en mi casa Ah Pero a mí Yo no sé Cómo te comportas aquí ¿Verdad? Sí, sí Ha sido la romerita Que le he enseñado ¿A quién lo dijo? La hace bien delgadita La está bichando Le revienta Es que poquita más se agarra Pero no le sale la comida tampoco Es poquita más se agarra Así es Y esa es la masa Mucha Así ¿Hago una pupusa yo? No, no, no No, porque después yo No, no, no Marlon Marlon Quiero saber yo si para hacer pupusa ¿Quién quiere que te enseñe a hacer pupusa? ¿Cómo no puedes? Marlon No Lavate las manos y hacer una pupusa, bicho Sería el colmo Que si eres una mujer Y no se puede hacer una pupusa Después de cama, después de... Marlon Sería el colmo que quisiera... Ni hombre, ni mujer Yo no sé qué es Sería el colmo que querían ser mujeres Que querían tener pupusa Y no puede hacer una pupusa Que es demasiado No, demasiado Hay un muchacho que tiene una pupusaría Sí, sí Es que mira, yo siento que para salir adelante con cualquier cosa Es que quien dice que la pupusa va para mujeres Es como cocinar para hombres y mujeres Hacer tacos con hombres y mujeres ¿A usted no le gusta las pupusas a usted? ¿Cómo no? Sí, claro A veces me arrepiento pero no A ver, a ver, a ver si tiene hambre ¿Usted de pupusas puede hacer unas pupusas? Me puede hacer unas pupusas, cabal No creo que sea una chica que no le puede hacer pupusas, Marlon ¡Qué oso! Es un poquito, mire, Marlon Sí, pero como cuando le echa el queso y el frío se le va a fumar Me parece a don Giovanni ¿Bacante queso, Marlon? Pero la que sí se parece, ¿verdad? Será hijo de don Giovanni Este sí se parece Y más cuando se pone los lentes Y más cuando se pone las calzonetas El peinadito ¿También? Este revuelta a la que le...